Esta semana hemos celebrado el debate de política general para analizar el estado de la ciudad, Vitoria-Gasteiz, y he trasladado fundamentalmente una doble idea. La primera es que este pleno municipal tiene que ser el lugar de los acuerdos, como lo es esta obra de Gerardo Armesto que hemos expuesto en Villasuso. Y la segunda es que este equipo de gobierno tiene muy clara cuál es la hoja de ruta a seguir para garantizar el mantenimiento de nuestros servicios públicos, para hacer una economía competitiva y para seguir siendo referentes en materia de sostenibilidad ambiental. Seguir apoyando, por ejemplo, a nuestros mayores, apoyar a la industria y al sector de la automoción o impulsar proyectos de reverdecimiento como el Corredor Verde de los Serrán que hemos presentado pueden ser tres buenos ejemplos de estos tres objetivos. Veraz, orida, gaur, reta, astión, honetan zehar, aspi marratu nahi dudana. Alde batetik akordioen tokia eta lekua izan behar dala hau, eta besta alde batetik ere gure ibiluide horria oso argi dago, gure Vitoria-Gasteiz superiria izateko.